Bueno, como ya te lo dijiste, somos jugadoras jóvenes que venimos subiendo, cada categoría vamos subiendo y esperamos también hacer la misma trayectoria que tuvieron ellas en el voleibol dominicano y poder sobresalir en aguas extranjeras como ya también lo hicieron. Háblame de esta preparación, primero, sobre todo para estas primeras paradas, la primera que será en Estados Unidos, de la Liga de Naciones, este equipo, ¿cómo has estado preparado? Bueno, yo tengo ya casi un mes que llegué desde que estaba jugando afuera, el equipo se ha ido preparando desde enero, ha venido preparándose para eso y esperamos que nos vaya bien, aprovechar cada oportunidad que nos brinden para poder hacerlo mejor. Ese equipo yo lo veo desde fuera, que tiene mucha experiencia, pero que también tiene mucho talento y mucha juventud, porque las muchas jugadoras jóvenes que están ahí ya tienen experiencia en campeonatos mundiales, en categorías menores o también con la selección nacional, para ti, para Gaila. ¿Cuál es la fortaleza de ese equipo? La fortaleza, creo que disfrutamos cada momento, disfrutamos cada punto y cada oportunidad que nos brindan y como lo dijiste, hay muchas jugadoras jóvenes, pero ya con experiencia, porque ya hemos jugado varias competencias a nivel infantil y juvenil, entonces esperamos poder dar eso en cada oportunidad que nos brinden ahora en esta categoría. ¿Lista para el reto, Gaila? Ahora conseguir plazas es más difícil, clasificar a Juegos Olímpicos es más difícil, ¿y usted está en consiento de eso en cada evento que va? Sí, estoy lista, preparándome para eso siempre y a dar lo mejor de mí para poder llevar al equipo de lo más alto en cada competencia que tengamos. Sin Priscila, sin Agneri, ¿cómo se siente el equipo? Bueno, dos jugadoras como veteranas que siempre nos están apoyando, ayudando, pero igual tenemos otras jugadoras como Betania Mambrú, igual de veteranas que ellas, y siempre nos están apoyando con todo eso. Gracias. Siempre. Gracias. Gracias, bye. Bye.